Hola, vamos a complacer por acá con esto que se llama TV Bonita, los temas Roncheritos que tenemos por aquí en el repertorio, dice Vamos tomando así, la copa con Gu Márquenlo con un segundo, un, dos, tres Te vi bonita, mi amor, te vi bonita Que al mirarte muy linda te vi Pues ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en ti Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Vente contigo chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Porque no vamos hasta el arroyito Porque no vamos hasta el valle aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Porque no vamos hasta el valle aquel Porque no vamos hasta el valle aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces te empecé a querer